Uno sobrevive en la vida, uno sobrevive aguantando Pero hay cosas que no tenemos que aguantar Como las pendejasas de nuestro gobierno En todos los países No tenemos que aguantar Todo lo que ha ocurrido en México Con los 43 Todo lo que ocurre en Honduras Todo lo que ocurre No tan solo en Latinoamérica En España, en Europa Que hay tantos movimientos sociales hoy en día Pasando Y voy a tratar de traducir en tres segundos This song is about endurance And how human beings endure Right? And sometimes We endure to survive In order to survive But our governments They're not doing a good job At least, well, around the world So that's why This is dedicated But then And to us This song is called Aguante We're gonna post To me You can jump if you want This is a concert Y hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela Para la facultad Instituto A la hora de cenar Nos aguantamos Nos aguantamos los erutos El pueblo de Murundi Sigue aguantando la bruna Aguantamos tres días Para llegar a la luna Aguantamos el frío del ártico El calor del trópico Aguantamos con anticuerpos Los virus microscópicos Aguantamos las tormentas Huracanes El mal clima Aguantamos Nagasaki Aguantamos Hiroshima Aunque no queramos Aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy Que todavía existan reyes Castigamos al humilde Y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos Por nuestro dolor de piel Aguantamos el capitalismo El comunismo El socialismo El feudalismo Aguantamos al delféritmo Aguantamos al culpable Cuando se hace el inocente Aguantamos cada año A nuestro mundo presidente Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por ese instante A brindar con él el guante Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por ese instante Levanten el paso Y a brindar con él Aguantemos al delféritmo Aguantamos al delféritmo Aguantamos cualquier tipo de dolor Aunque no tuya Aguantamos Pinochet Aguantamos la vida Franco, Mau, Ríos, Morpú, Gave, Hitler y Diamín Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y José Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nada más puede agua Aguanta la respiración A construir una pared Aguantamos los ladrillos Y el que nos fuma Se aguanta el olor a cigarrillos Aguantamos que Monsanto Infecta nuestra comida Aguantamos el aceite naranja Y los pesticidas Cuando navegamos Aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo Y el desesperado Aguantamos las Malvinas Y la invasión británica La ciudad de Pumbeca Aguantamos la ropa volcánica Y dentro de la lógica De nuestra humanidad No creemos la mentira Y nadie aguanta la verdad Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que hay que va Y por este instante Levanta el vaso Y abrigar por el aguante Y abrigar por el aguante Aguantamos al antiguo Al mormón Al cristiano Al judísta Al judío Aguantamos al pagano Aguantamos el que vende balas Y el que la timbara Aguantamos la muerte De la enorme muerte De Mr. Jara Aguantamos mucha guerra Fiesta La guerra fría La guerra de los cien años La guerra de los seis días Que aguante la revancha Y mismo se desquite Hoy nuestro hígado aguanta Lo que la barra quite Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venda Y por este instante A brindar por el aguante Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venda Y por este instante Levanta el paso Y a brindar por el aguante A brindar por el aguante O ee ¡Fuimos unos choroncos! ¡Fuimos unos choroncos!